Hola chicos, es Titi, bienvenidos a mi canal. Hoy regresamos con Goldie Adolescente y estoy muy emocionada porque hace 6 meses que no jugamos con este personaje. Se ha mudado a un nuevo lugar con nuevas amigas. La última vez que la vimos estaba en casa por el COVID que había cerrado la escuela. Y también salió con Jackson a una pequeña cita jugando bowling. Pero ahora ha regresado a la universidad y se ha mudado con 5 chicas a una casa que está super. Y de seguro que van a reconocer quiénes son los roommates o las amigas de Goldie. Así que les voy a enseñar todo cómo se ve. Acá tenemos como los apartamentos de la universidad. Y los personajes que vamos a ver en este video son creados por Ragdoll Sims. A ver si saben quiénes son, aseguro que ya pueden adivinar. Y les voy a cambiar un poquito los nombres, pero ella hizo todos los personajes. Les voy a dejar la información de su canal en la descripción. Ella crea Sims de todos los personajes más populares y son increíbles. Así que acá tenemos a B Sims, vamos a llamarla así. Y a Ari jugando ping pong aquí en la sala. Luego les voy a dar un tour de la casa que está super. Acá tenemos a Sel y a Kami, who parece que está comiendo un sándwich. Y están aquí todas conversando. Esa es como la sala principal de la casa. Acá tenemos a Tay, está tocando su guitarra. Ella está estudiando, obviamente, música. Y miren qué parecida, ¿verdad? Vamos a hacer que todas las chicas se junten en la sala, que es como que el hangout spot. Aquí están todas. Y Golis estudiando porque mañana empieza la escuela por primera vez, después de tomarse un break bien largo. Y algo que les encanta hacer es cantar karaoke. Y tienen que escuchar a Ari. O sea, no nos esperábamos que iba a sonar como de esta manera. Pero así es en los Sims. Es demasiado chistoso. Quizás no está muy impresionada con esto. Y genial. Están todas como que deberíamos sonreír, escuchar o correr. Súper, súper cómico. Pero ella sigue cantando. Me encanta. Y esta casa de University Housing fue creada por Frau Engel. Espero que lo diga bien. Les dejo la información de su canal en la caja de descripción también. Y les quiero dar un pequeño tour de la casa para que vean dónde van a vivir, cada una de sus habitaciones. Para que se acostumben un poquito cuando hacemos más videos en esta casa con estos personajes. Así que acá tenemos la cocina y es como de película de universidad. Me encanta cómo la decoraron. Se ve súper genial. Por acá tenemos la mesa de ping pong. Tienen como muchos cuartos de actividades. Acá tienen como un juego de fulbito. Y acá están las habitaciones o los dorms. Los tuve que cambiar un poquito después de hacer el tour porque no podían treparse las camas y todo eso. Así que ese es el cuarto de Cell. Me gusta que es moradito y tuve que cambiar como que la cama y todo después. Ya lo verán. No funcionaba bien. Oh, tenemos aquí a B. Y ella está también cantando karaoke. Aunque su voz se escucha mucho mejor en los teams. Creo que su experiencia de cantante es mucho más alta que la de Ari. Este es el cuarto de Tay, todo rosadito y cute. Me pareció súper lindo, aunque Ari está aquí. No sé por qué. Oh, está viendo televisión. Genial. Y por acá tenemos el cuarto de B. Súper desordenado. Tiene que venir a limpiarlo. Y solamente hay un baño, así que todas tienen que compartir el baño. Pero espero que todo vaya bien con eso. Y aquí están todas las chicas. Creo que ya es hora de que se empiecen a dormir porque no eran todas. Tienen clases. Y ya se hizo muy tarde. Así que vamos de que todas vayan a descansar. Oh, B se fue a su cuarto sola y está llorando. Creo que se ofendió porque nadie le estaba poniendo atención cuando estaba cantando karaoke. Murecita, está sad. Oh, no. Vamos a ver por qué está triste. No sé. Es que hay muchos personajes. Es como que es difícil de jugar con tantos Sims al mismo tiempo. Y me encanta su personalidad. Es súper graciosa. A ver. Así que está ahorita como que arreglando su... Está siendo como un robot o algo, no sé. Me encanta esa mesa. Oh, wow. Nunca había hecho esto. Está como inventándose algo. Y aquí vino Ari a fastidiarla. Es que está como que en una muy, muy coqueta. Pero deja a la pobre B que está haciendo su proyecto, no sé. Bueno, acá la vamos a dejar que conversen un rato. Ok, parece que Tay ya se va a dormir también. ¿Y por qué Golis en su cuarto? No sé. Tay dice, me voy a dormir. Ella es súper responsable. Con sus pijamitas se va a descansar. Y parece que también... Ya, Vi se va a dormir también. Se puso sus pijamas. Así que Ari no tiene más que hacer que irse a dormir también. Aquí está Kim, Kami y ella se va ahorita a descansar. Y Kami y Ari tienen que tener cuarto juntas porque no habían suficientes camas. Sel ya se ha hecho a dormir también. Así que listo. Estaba durmiendo. Vi qué le pasó. Tiene mucha energía. Está como que jugando fútbol en el medio de... En el medio de la noche. Y Ari en la abuela nunca creo que no se va a echar a dormir. Ya se va a echar. Perfecto. Así que ahora todas están durmiendo para que puedan despertarse temprano. Menos Vi. Ella sigue aquí. ¿Qué hace? Está en el cuarto de Tay. Comiendo. ¿Está comiendo yogur? ¡Qué cosa! Veo que ella va a ser súper divertida para hacer videos porque tiene una personalidad increíble. Aquí está la universidad que van a entrar en la mañana. Y creo que me olvidé de registrar a Goli en sus clases. Así que vamos a hacer esto rapidito. Veo que todas siguen durmiendo. Ya es temprano en la mañana. Listo. Perfecto. Todos están durmiendo. Y Goli está comiendo algo. Creo que como un cereal o algo aquí en el cuarto de Tay. ¿Por qué todos entran al cuarto de Tay? No entiendo. Y vamos a usar el mod de Go to College Mod. Les dejo la información en la cajita como siempre. Y vamos a inscribir a Goli en unas clases de arte. Ese va a ser como que su major en la universidad. Las otras chicas tienen como que degrees de música. Pero creo que para Goli va a ser algo como en el arte. Y siempre puede cambiarse si no le gusta. Así que vamos a hacer sus clases. Y vamos a ponerla en dos clases para comenzar. No quiero que tenga muchas clases y que luego empiece a sacarse malas calificaciones. Así que vamos a hacer solamente dos clases para empezar. Y luego podemos agregar y todo eso. Así que vamos a poner el major. Hay art history, hay comunicaciones, computer science. Pero no, vamos a escoger arte. Y que va a vivir aquí en el University Townhouse. Y vamos a pagar por su colegio con el dinero de la casa. No vamos a buscar ningún scholarship. Oh, ella se despertó. Y el día empieza con todas ellas. En el próximo video voy a hacer como un roleplay de su día entero. Trabajando, yendo a la escuela y todo eso. Y espero que les guste mucho. ¿Cuál es tu sim favorito de este video? Cuéntenme en los comentarios. Creo que vamos a tener mucha diversión con esta nueva serie con Goli y todas estas amigas en esta casa. Y vamos a darles enamorados y todo eso. Así que estoy súper emocionada. Si te gustó el video, denle muchos, muchos likes. Me pueden dejar ideas en los comentarios. Y los veo en el próximo video, chicos. Los quiero mucho. Adiós. 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 Gracias por ver el video.